¿Cuál es el resultado? Creo que el equipo se plantó bien, tuvimos bastantes llegadas a gol, pero al final se rescata un punto importante y recalcar la actitud, el equipo nunca dejó de pelear, un 2-0 contra un equipo como los Rayados, un equipo que tiene bastante tiempo jugando juntos, es importante y hay que hacerlo valer ahora en Torreón, tenemos que ir a hacer un partido inteligente y buscar el triunfo. ¿Hubiera sido injusto que Gallos hubiera perdido este partido? Bueno, al final de cuentas el fútbol no es de justicia, claro que para mí no estábamos haciendo un partido como para ir perdiendo 2-0, pero bueno, al final de cuentas tienes que demostrarlo también en el marcador, no solamente en la cancha, así que bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir por la línea que creo yo que fue hoy y ajustar detallitos para con el paso del tiempo no ir perdiendo puntos. ¿Cómo te sientes de manera personal que has jugado los dos partidos titulares y ya llevas un gol? Contento, contento, no satisfecho porque bueno, estando en la saga central tienes que mantener siempre tu puerta en cero, entonces no me voy satisfecho, pero me voy contento con el accionar del equipo, con esas garras, con esa hambre, con esa actitud de siempre disputar los partidos los 93 minutos que se juega. Gracias.